Para no llenar la muerte Y por qué sí, por qué sola la boda De taparla con el pecho y no tirarla afuera Para jugar, de loca del mar que el ca... A Griselda la conocí El día que Mostaz Andalos subió como técnico de Arrasi Fue en un boliche chiquito Como en la cancha del bol La vi a espalda Tenía una remereta roja toda apretada Que me hacía acordar al Pochinsúa campeón con el pelo gallego Ay, por Dios, qué belleza Se da vuelta, tenía el pelo largo y lacio como el pájaro canillo La mirada tienda de Filón La naricita de Edi Marino La bocuta de Sensini Esa sonrisa picareja y hermosa de Ramón Díaz Y el pecho de Diego Ojo, pero el Diego ahora Con las piernas de Sanetti Y esa cinturita de Burrito Ortega que bailaba, bailaba así No me olvidaste, loco, loco Todo eso metido en un cuerpo que no me dían No, si el colaco salió la... Conquistarla era ganar el mundial en Brasil contra Brasil Sí, esa noche no pasó nada Me fui derrotado mal Como si yo hubiera uno con Bolivia Sabía que había tiempo así que la fui a buscar Entra el boliche, la vi Y le hice el gol de Diego a los ingleses No, no le metí la mano No, 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 el otro La vi y fui para adelante No sabía qué hacer, pero iba A medida que pasaba yo no lo podía creer, nadie lo podía creer De golpe fui esquivando uno por uno los obstáculos que ella me ponía ¿Entendés? ¡Ole! ¿Verdad? Mirá que tengo novio ¡Ole! 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 Y de golpe Debo cara a cara con el arquero ¿Vamos a tomar algo? Tensión Silencio en todo el estadio Así se llamaba el boliche en el estadio ¿Ella qué hace? Sonríe Sonríe, loco Ahí sí, con el arquero en el suelo y el arco libre Y mira, está, define vos, ¿entendés? Sí, sí, me acuerdo que en el fondo sonaba Un relato de Walter Nelson y un San Lorenzo Quilmes Hermoso, hermoso Llegamos a casa y viste cuando un equipo chico recibe a Bosca o a River Está bien que uno es local, pero cuesta proponer, atacar Aunque a veces el equipo rival hace lo posible para que la noche sea perfecta Te saca a esos jugadores que uno tiene miedo O te deja cierto espacio para que uno se pueda meter Y sí, sí, loco, estuve con ella Fue, qué impresionante, fue Fue como 7-1 de maña a Brasil Sí, me rompí el orto Fue una cosa que, bueno, me salieron todas Esto se hizo irrepetible, ¿entendés? Aparte, esa noche, me acuerdo Colimbo le ganó 2-1 al taller y con él le pide canario Lo veo a Cuenca adelantado, se me tira por arriba Un golazo Igual él no lo gritó porque yo juego en taller Al toque me presenta con sus viejos El viejo tenía la altura y presencia del patrón de Armúdes Era una cosa siniestra Nada más que Menoche, el tipo y te miraba así La vieja era el chiste usando en persona De seguida me preguntan cuáles eran mis objetivos con ella Bueno, mirá, la idea es mantenernos Mantener la relación Después sigamos para qué estamos, ¿no? Le pasó a Arsenal de Sarandí Primero ascendió Con el tiempo se mantuvo en la categoría Pero ahí sí apostó más hasta salir campeón Y bueno, vamos a mirar, a ser Arsenal de Sarandí El viejo me trabó la mirada, así Parecía el gol de Suecia en el 2002 Estaba perdido como un juganín Precién subido a primera división Pero la primera vez la charla técnica de Bielsa ¿Dónde estoy? Miro así y veo qué tipo se me viene Se me viene encima el Real Madrid, loco Una cosa gigante La mira a Griselda a ver si me tiene un centro y nada Igual te la tengo acá Escuchame, nene, ¿eh? ¿Cómo vas a mantener a la nena? Mira, trabajando, la idea es seguir trabajando Esto recién empieza Estuve mucho tiempo sentado en el banco Ahora que tengo la oportunidad Y bueno, si Dios quiere En un futuro podré agrandar el equipo Con las divisiones inferiores El viejo puso la cara de Ruggeri Cuando le quiso dar la patada a Chilaverde Estaba loco así No No Mira, me dice Nene Paso a paso Entendió todo, loco Entendió todo, maestro Y claro, si con Giselda Nos entendíamos mejor que Guillermo y Palermo Nuestra fidelidad era más grande que la de Pelé en Santos. Solamente una cosa. Yo llegaba tarde de laburar y yo me ponía esa miradita de chilabés que te mata. Se ponía el cassette y pensaba que no le daba hora, que trabajaba todo el día, que no lo escuchaba, que ya no sé, no lo escuché. Le tiras la pelota a vos y vos no sabés qué hacer. Si tirarla al lateral o agarrarla y encararla. Ese día la encaré. Mirá, Aricelda. Mirá. O me enfoco en el trabajo o en nuestra relación. No, sí, sí. Te pasaba bien de gareja al boca de Bianchi y al Diego Tremartino. O te enfocas en el torneo o en la copa de lotadores. Las dos cosas juntas sin recambios es imposible, ¿entendés? Buscamos a alguien que me replace mi laburo O vos te buscas a alguien que te haga mi laborito, ¿entendés? O vos te buscas a alguien que te haga mi laborito, ¿entendés? Que decidí a dar un paso al costado, ¿eh? No, 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 pará, pará, no, no, no me dejés en offside. Yo ya dejé todo en la cancha. ¿Todo que estás diciendo? Es una patada de Fla que esquiava y para... Necesito un cambio, ¿no? ¿Un cambio? ¿Si esto recién empieza? Ya, recién un cambio. Me dejó el día que River se fue a la V Nacional. El mismo día. ¿Saben lo que es caminar con Figueroa y Cota? ¿Derecho? Con 150 personas de River, ¿no? Llorando. Compartimos las penas. La puta madre, jamás pensé que esto pasaría. Yo tampoco, dice. No me lo vi venir. Yo tampoco me lo vi venir. Fue en ese momento, en ese abrazo, que me di cuenta que era una estupidez. Lo de ellos, obvio. ¡Hey! ¡Gente! Sí, yo acá. ¿No se dan cuenta que lo de ustedes es una burudez? Si ustedes ganan 20 partidos, están de nuevo en primera, ¿no? Ojalá yo tuviera que ganar 20 partidos ¿Para qué llamando yo? ¿No? ¡Oh! 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 ¡Oh!